Este hotel se encuentra en La Molina, junto a las pistas de esquí y al telecilla de pista larga. El establecimiento está rodeado por un bello entorno natural. El complejo dispone de apartamentos modernos y cómodos con capacidad para 2 a 8 personas. Los apartamentos son perfectos para una estancia en el Pirineo catalán. Son amplios, luminosos y están equipados con todas las comodidades modernas. En el establecimiento y sus alrededores se pueden disfrutar de actividades deportivas o explorar los paisajes. Se proporciona conexión wifi gratuita en recepción. El centro de fitness incluye máquinas de ejercicios modernas, piscina cubierta con vistas panorámicas y zona de spa con bañera de hidromasaje, sauna y sala de vapor. El acceso a estas instalaciones no está incluido en el precio de la habitación. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com